Más que tenemos que estudiar. Es verdad. Oye, ¿por qué dejáis la bolsa ahí? Si ya nos íbamos. Tenéis que ver este vídeo que os va a hacer pensar. ¿Sabéis cuántas islas de basura hay flotando en los océanos? El plástico tarda más de mil años en degradarse. Se producen más objetos de plástico que llegan al mar aunque lo tires a la basura. Los plásticos llegan a las zonas marinas donde los humanos aún no han llegado. ¿No vas a hacer nada al respecto? Perdón, a partir de ahora reciclaremos. Lo siento, es verdad que tiramos la papelera. Eh, ¿tú ahora dónde te vas a tu casa? Sí. Eh, ¿qué haces? No lo tires. Pero si da igual. Estás destruyendo el planeta. Tienes que frenar. Ayúdanos a hacer esto. Cuídate. Cuídanos. Estás destruyendo el planeta. Gracias por ver el video.